Hola, en este video vamos a ver un resumen de lo que fue el segundo encuentro de las travestis mayores autoconvocada por la indemnización y reparación histórica. Recordemos que las travestis mayores han sido perseguidas y exterminadas por la dictadura militar y después durante dos décadas también fueron perseguidas durante la democracia a través de los edictos policiales. Esta reunión tuvo lugar el 16 de agosto en el Congreso y fueron recibidas por Mara Brauer y Mónica Macho. Agosto del 2021 fue la primera vez que nos concentramos delante de la plaza del Congreso cuando en realidad festejamos que éramos 100 compañeras adultas mayores. Hoy las que faltan porque ya están bajo tierra. La primera carta que yo entrego de mano y puño a la Presidencia de la Nación fue hecha en tres hojas de colegio por tres adultas mayores. Y yo de lo único que me encargué es de administrar de que esa carta, un manuscrito, pase a ser realmente una carta para documentarlo. El 9 de septiembre del año 2021 lo que se le pide al gobierno es un decreto de necesidad de urgencia. Más allá de la ley. El decreto de necesidad de urgencia es lo que después de un tiempo logramos que por decreto el Estado firmase seis sueldos vitales y móviles a los cuales hoy no se hizo efectivo y no se va a hacer efectivo porque no estamos dentro de lo que es el programa de la administración pública. Entonces, por más que nos sigan dando leyes, que nos sigan dando decreto, no nos están dando nada. Compañeras, buenos días, gracias por estar. Seguimos juntándonos todos los meses. Entonces, como dijo Belén, hay que hacer política y ser políticamente correctas, estratégicas, zorras. Y para hacerlo, y para hacer todo eso, hay que hablar con propiedad y con la verdad y con historia. Yo les quiero contar un poco el recorrido de la ley de reparación histórica. La primera vez que se habló de ley de reparación histórica lo hicieron las compañeras de Mar del Plata junto a Diana Zacayán y a Luana Berguin. Después de la ley de interés de género, se pensaron en una reparación, en un salario, en una jubilación. Fue Mar del Plata. Después vino Abosec, murió Luana, vino Abosec junto a Flavia Flores, que hoy no está, que es una de las grandes luchadoras por la reparación histórica. Presentó un proyecto que se llamaba Reconocer y Reparar. Ya estaríamos llevando dos proyectos. Ahora, con esta nueva iniciativa, va a haber un tercer proyecto. Y sin embargo, los proyectos siguen durmiendo, como también las compañeras que están presas siguen durmiendo la esperanza de poder alcanzar la reparación. Yo quiero, compañeras, que cada una de las adultas se pongan al hombro esta bandera y que entiendan que la reparación no es de nadie. La reparación es de todas. Todas somos la reparación. ¡Presente! ¡Presente! ¡Puria travesti! ¡Presente! ¿Por qué presento yo la ley? Porque yo creo que el Estado tiene que asumir la responsabilidad que hay un sector de nuestra sociedad que a partir de los 40 años, 45, está en malas condiciones de vida producto de lo que hizo el Estado. Y a la vez no son 10 millones de personas. Cuando nosotros escuchamos al macrismo decir hay que achicar el Estado porque son todos unos ñoquis. ¿No? La gente se representa, un montón de gente que no va a trabajar. Y a la vez el 90% de los sueldos del Estado, de los gastos del Estado, se va en médicos, enfermeros, docentes y jubilaciones. Entonces achicar el Estado no es que vos en un ministerio eches a 10 empleados porque eso no mueve el amperímetro para nada. Achicar el Estado es meterse. O con los médicos, con la salud. Por eso cerraron el Ministerio de Educación y la convirtieron en secretaria. ¡Puria travesti! ¡Presente! 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 ¡Puria travesti! Hace poco fue reparada Karina Pintarelli pero ella, ¿qué pasa? Que ella tenía acompañamiento de organizaciones, abogades. Por eso tuvo un proceso, pero llevó años. No es que salió de un día para el otro. No es como nosotras, que nosotras estamos solas. No tenemos ayuda ni acompañamiento de nadie. Por eso nos autoconvocamos y organizamos todo esto para que todas nosotras podamos ingresar a ese proyecto de ley. Bueno, en principio el proyecto lo ingresó Mara hace poquito. Así que eso es una contra buena noticia. Con el acompañamiento de varios diputados. Ahí está habiendo un poco la firma de compañeros y compañeras con bastantes firmas. Además con una representación bastante federal porque muchos somos de Provincia de Buenos Aires quienes firmamos. Pero también hay de Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro, Salta, Chubut. Así que eso también es como bien interesante. Soy una de las profesoras junto con Diane y con Luana, con Marlene Guaya, que hemos presentado este primer proyecto. Lo que hoy vemos que en este proyecto no se toma en cuenta es el tema del genocidio. ¿Por qué? Porque hemos recurrido incluso el asesoramiento de la Corte de Derechos Humanos Internacional en la cual nos piden que al Estado argentino le podamos poner a este proyecto el tema del genocidio, de la persecución sistemática. ¿Por qué motivo? Porque el primer rechazo es donde recién ahí la Cámara de Derechos Internacionales lo puede tomar. En la recusación de que el Estado argentino ha denegado el tema como años atrás, hablar de travesticidio, hablar de travesti, hablar de esto. Bueno, cuando hablemos de genocidio trans es donde nosotros vamos a recursar justamente. Pero también necesitamos el apoyo de toda la Cámara de Diputados, de todos los diputados de la Nación, incluso de todas las organizaciones del colectivo trans. Porque esto no es un trabajo solamente de la señora como diputada o como jefa de la Cámara, sino de que hoy este proyecto que hasta el 2015 creíamos que estaba completo, hoy nos vemos en la obligación de ampliarlo. Porque la ampliación del derecho es lo que nos va a hacer reconocer y reparar históricamente. No queremos que vuelva a suceder con las próximas generaciones esto de que 40 años de democracia y todavía tenemos que generar leyes propias para que nos reconozca el Estado. Sí, también es cierto que puede ser esta una situación que esté más vinculada a las compañeras travestis de mayor edad de esta generación. Yo entiendo que con todas las leyes y con toda la política pública, aún con cosas que faltan y demás, pero yo creo que ya las infancias trans están llevando adelante otro tipo de vida que las vitales les tocó a ustedes. Y con las adolescentes lo mismo. Entonces creo que tal vez esta es una instancia que también me parece que es una discusión para dar, que no es al infinito. Que si en verdad estamos hablando de estas generaciones habría que pensar también esto, porque digo por qué, porque esto en presupuesto va a ser una gran discusión. Porque esto amplía presupuesto. No va a ser problema en mujeres y diversidad, no va a ser problema también en previsión, sino en relación al presupuesto. Total.